La cancelación de la obra del mercado nuevo en Chetumal, la capital de Quintana Roo, deja aún más paralizada la economía en la ciudad por una falta de oficio y tacto político, ya que con esto se van 70 millones de pesos y no se dejará esta derrama económica en la ciudad. El secretario general de los huelqueteros, Caja Roja, lamentó que por no ponerse de acuerdo locatarios de autoridades municipales, una obra que pudo haber dejado dinero para muchas personas, se cancele de la noche a la mañana. Ejemplo, Felipe Carrillo Puerto, el mercado municipal de Felipe Carrillo Puerto se está trabajando ahorita y la gente que pase por la carretera se va a dar cuenta que va a haber un mercado nuevo completamente. Desgraciadamente acá en la ciudad de Chetumal ya participan otros actores, líderes del mercado. Yo estoy informado que no hubo una buena y correcta planeación desde el inicio, no se les tomó en cuenta. Además de todo el material que se tiene que transportar, todo el material que se tiene que desalojar, pues ya empieza una derrama económica general, ¿no? Yo siempre lo digo, cuando trabaja el sector de la construcción de la mano del transporte, empieza a haber una derrama económica general, ¿sí? Pero pues yo lamento que no se hayan puesto de acuerdo tanto la autoridad municipal, que es la gestora del proyecto, junto con el gobierno federal, y tomen en cuenta las necesidades sociales de los locatarios del mercado. Entonces, pues quisiera que no se pierda esa oportunidad. Esta remodelación del mercado nuevo en Chetumal debió haberse iniciado hace poco más de un mes y regidores ya formularon que se canceló, aunque otros aún tienen esperanza que no sea así. Son 70 millones de pesos que se iban a invertir en crear otro mercado en el mismo sitio. Locatarios argumentaron que jamás hubo negociación o pláticas con ello y por eso se replegaron para no aceptar la obra. El municipio de Tompeblanco no tuvo tacto ni oficio político para negociar con estos locatarios.